En el departamento San Pedro, el temporal causó destrozos. El distrito de Guayabí fue una de las zonas más afectadas. Varias colonias de este lugar fueron perjudicadas. Amistad, Santo Domingo y Luzbella, donde unas 500 casas cuyos techos fueron perforados por granizos de distintos tamaños que cayeron anoche en esta zona durante 15 minutos aproximadamente. También pudimos observar que productores fueron perjudicados por el mal tiempo. Los pobladores de esta zona claman por la ayuda de las instituciones para tratar de paliar esta situación.